En qué noche con las inmortales, señores y señores, recibamos a Emily. Siento que ya no puedo más, estoy nerviosa de pensar lo que podría pasar. Pienso que tal vez quiera terminar, porque la flor que escogió me falta métalos. ¿Qué será mañana cuando pita esa prueba de amor? ¿Qué será mañana cuando sepa que no soy quien soñó? ¿Qué será mañana cuando pita esa prueba de amor? ¿Qué será mañana cuando sepa que no soy quien soñó? Esa es mi verdad, no la puedo ocultar. Quiere ver cuál soy y no te arrepentirás. Siento que ya no puedo más, estoy nerviosa de pensar lo que podría pasar. Pienso que tal vez quiera terminar, porque la flor que escogió me falta métalos. ¿Qué será mañana cuando pita esa prueba de amor? ¿Qué será mañana cuando sepa que no soy quien soñó? ¿Qué será mañana cuando pita esa prueba de amor? ¿Qué será mañana cuando sepa que no soy quien soñó? ¿Qué será mañana cuando pita esa prueba de amor? ¿Qué será mañana cuando sepa que no soy quien soñó? ¿Qué será mañana cuando pita esa prueba de amor? ¿Qué será mañana cuando pita esa prueba de amor? ¿Qué será mañana cuando pita esa prueba de amor? ¡Oh, oh, oh! ¡Ebeli!